La Fundación Miguel Alemán abrigó la presentación del libro Compromiso con el Bienestar, instituciones de asistencia privada, editado por el Gobierno del Estado de México y que pertenece a la colección Biblioteca Mexiquense del Bicentenario. El libro aborda 25 historias de diferentes grupos sociales que se han visto beneficiados por las acciones que encabezan distintas organizaciones que se dedican al altruismo. El maestro Mariano Salgado Abelar, presidente de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, comentó. Cuando ustedes conozcan el libro se van a dar cuenta de lo bonito y de lo impactante que es, porque es muy sencillo, están muy bonitos sus vivencias y la verdad nos dio muchísimo gusto tener vivencias reales, porque a fin de cuentas el objetivo de la Junta de Asistencia de Asistencia Privada aquí se plasma. Si nosotros logramos a través de nuestras actividades plasmar esas páginas que están en el libro o las actividades de las de ustedes, bueno, es por eso nos sentimos más que satisfechos, ¿no? O sea, nuestra obligación, pues sí es alguna cosa de supervisión, alguna cuestión de apoyo, alguna cuestión de vinculación, pero sobre todo es ayudarles dentro de nuestra manera al diario operario. Esteban Moctezuma Barragán, presidente de Fundación Azteca, refirió que se topó con un libro que cautiva, porque se refleja en historias humanas. Este libro es un libro que aterriza en experiencias concretas. Pocas veces hablamos de Pedro y de Juan y de María y de Elena. Este libro tiene esa enorme fuerza. La presentación está escrita por el gobernador Enrique Peña Nieto, de quien alabó que reconozca la importante labor que cumplen las instituciones de asistencia privada. Y sigue diciendo en la presentación que esfuerzos individuales se han multiplicado y profesionalizado por el paso de los años, hasta convertirse en instituciones con pleno reconocimiento legal, condición que ha potenciado su labor y nutrido de transparencia a la función que cumple. Esto viniendo de un servidor público, de un gobernador, es muy importante, porque así no piensa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Gobierno Federal. El Gobierno Federal piensa que las organizaciones sociales somos organizaciones que fuimos concebidas para otros fines y no para el desarrollo. Moctezuma Barragán ejemplificó la situación que viven los jóvenes con lo que sucede en Ciudad Juárez. Contextualizó que en el auge de las maquiladoras en la década de los años 80, el 70% de las mujeres trabajaba, lo que provocó descuidar a sus hijos y familia. De todas las políticas públicas que hay actualmente, no hay una sola dirigida a la juventud. Y somos un país de jóvenes y estamos viviendo el bono demográfico y estamos hablando precisamente de que, pues gracias a ese bono demográfico, vamos a permitir que el envejecimiento de México sea más llevalero que si no tuviéramos tantos jóvenes. Nada más que el 50% de las personas que han muerto en la guerra contra el narcotráfico tienen entre 20 y 27 años. En su turno, el doctor Roberto Delgado, director del Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social, expresó que las instituciones de asistencia social buscan tener una rentabilidad y buscan caminos para salir adelante y subrayó. Me gustó muchísimo también que se pudieran seleccionar y que se pudieran separar instituciones yo diría de toda índole dentro del tercer sector. O sea, nosotros hablamos de diferentes áreas, el sector educativo, el sector salud, el sector del trabajo en las comunidades indígenas, del desarrollo social, desde luego la atención a discapacidades, en fin, todos los grupos asistenciales que finalmente se comprometan en la Junta de Asistencia, aquí están plasmados. Algunas de las instituciones que se hacen presentes en el libro son Casa Hogar Alegría, Fundación Mexiquense de Transplantes, Fundación para la Asistencia Educativa, entre otras. Fundación Mexiquense de Transplantes, 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 Fund